Los pájaros te divisan con fervor, tienes la mejor veleta Pero no puedes con la rutina inquieta de ser pecado en este amor Salen del agua, de los mares, sale mi niña luna, cae la tarde, la tarde cae Salen del agua, de los mares, sale mi niña luna, cae la tarde, la tarde cae